Vamos a esta hipérbola, primero la fase, la que ya la moricia. ¿Cuál es la función que tiene la cintura horizontal y vertical? Pero tengo que verlo. Yo no quiero decir que es la cintura nominal. ¿Cuál es la función que tiene la cintura horizontal y vertical? Aquella, el determinante. Es que no, no. Que tiene la cintura horizontal y vertical. Ya con lo que sabemos, la hipérbola. Ya con lo que sabemos, tenemos que hacer esto en el pino. La horizontal es cuando la x es un número y la vertical es cuando tiende a infinito. Ajá. ¿Cuál es la cintura vertical de esta? Uno. Está bien bajado. Igual a cero denominado y me da x igual a uno. Entonces, tengo que hacer el límite cuando x tiende a uno por la izquierda y por la derecha. Y la de arriba. Eso te da la vertical. Y la horizontal. Y la horizontal. ¿Por ti no es uno o dos? ¿Qué la da? Te puedo preguntar a un cero conocer el límite cuando x tiende a más infinito y a menos infinito. ¿Y por qué? Porque hay una teoría que dice por qué los extraterrestres no llegan a la Tierra. Porque hay muchos planetas, la probabilidad jurada de muchos planetas. Bueno, ya que es un refrase, pero... Pues la teoría es que, claro. ¿Vaya a cero? Que no hemos venido... ¿Qué dice esa? O sea, que ellos vienen, pero que ahí se van. Venga. Pero yo creo que vienen. Venga, roncero, vindo al Madrid y se van directamente. ¿Qué tal? Aquí no hay bien inteligente. Pero, perdón. Aquí no hay bien inteligente. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Uno por la izquierda. ¿Qué es lo que... en verde lo que no se puede hacer? O... ¿Lo prefieres? Sí, el cabrón de los que no me gusta que ponga eso. Pero mentalmente lo podéis hacer. Vamos, bien. Esto es uno. Esto da menos dos, arriba. Y abajo da... 0,91 y menos uno es menos 0,101. Entonces, ¿esto qué tiende? ¿A más o a menos? A más. A más. Menos entre menos, más. Más infinito. Pero esto da en la cabeza. Cabeza. Es que es más fácil con las casadoras. Con el uno. Da menos dos arriba también. Y abajo dos positivos. Da 0,01. Entonces, esto es menos infinito. Claro. Y si ahí no hay ver un ya. Entonces, ¿qué pongo? Bueno, sin tal manera, mira, más te puedo. Asíntota vertical. Aquí un número, aquí infinito. Asíntota resulta. Aquí infinito, aquí un número. El número me lo tenéis que decir decir. ¿Cuánto da esto? Dos. ¿Y esto? A ver. Pero tiene que ver. Si es por arriba o por abajo. Es que tiene una mano muy guarnilera y no vejo. ¿Este es el negro? Esto le pone aquí. El negro viene ahora. ¿Este le pone aquí igual a 100? El negro por aquí. Mucha gente. Hostia, el negro tengo que ver si me lo llevo a jareo, ¿no? ¿Este quiere venir? Yo contigo, no. ¿Eres un par de negros allí y pone jareo? Tiene que hacer la bomba. ¿Uno no veintioso qué? Dos por arriba o dos por abajo. ¿Cómo? ¿Uno no veintioso? Por arriba. ¿Uno no veintioso? ¿Uno no veintioso por arriba? Ah, por abajo. Es que le he puesto al fin un bolón negativo. Claro. Ya hacer Petro y media por debajo, por encima dos metros. Por debajo. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. ¿Por qué? Porque lo dice él. Y esto da... 2,02 que es dos por arriba. Con esto me hago el dibujo. El hueso de cristal. Con esto me hago el dibujo. El hueso de cristal. Una hueso de puntero. Primero de huevo a cinto. A ver si va a decirlo como este de la NBA que estaba esperando que se muriera alguien para hacer un trasplante de rodillas. Esperar. Dice que yo terminé deseando que muriera gente. Porque tenía algo en la rodilla que se le rompió y eso no se puede reconstruir. Necesitamos un muerto. Sacárselo un muerto y ponértelo. Oscar, el muerto no puede reconstruir el muerto. Porque es que dos metros y pico no le va a poner a rodillas de un niño chico. Y luego hubo una muerte inesperada que se nos metió al lado. Acíntota vertical 1. Y acíntota horizontal 2. Y ahora venimos a la tendida. La vertical por la... Vamos a ver. Uno por la izquierda es por aquí. Por arriba o por los lados. No te pago, que aquí o aquí. Arriba. Y la otra, uno por la derecha es por arriba. Y ahora, más infinito. Por arriba o por abajo, por abajo. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y esto tiene que ser por arriba para caer así. Mis pérmulas. Vale, ahora voy a hacer la oblicua que os voy a dejar ya. La oblicua me deja de su curvo ya.